Oh Madre Celestial, en tu cielo puedo volar. Oh Madre Celestial, en tu brillo puedo estar. Oh Madre Celestial, en tu luz, en tu luz, en tu luz. Oh Madre Celestial, en tu cielo puedo ver tu corona celestial. Oh Madre Celestial, y tu brillo es de diamante. Natural, Natural, Heavenly, Celestial.